Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServChileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que haremos un repaso de los casi 50 años en que Chile ha sido cliente de la industria militar israelí, espero que les guste En la década de los 70 Chile pasó por muchas vicisitudes en lo que respecta a sus sistemas de armas principalmente por la denominada enmienda Kennedy y un problema con los trabajadores de Rolls Royce en Gran Bretaña que se negaron a reparar los motores de los Carver Hunter Ante esta situación, con las puertas cerradas de los tradicionales proveedores de sistemas de armas de las Fuerzas Armadas Chilenas obligó a nuestro país a mirar proveedores no tradicionales, entre ellos Israel El Estado de Israel, tras los múltiples conflictos con los Estados Árabes tras su creación en 1948 y al enfrentar también problemas para adquirir sistemas de armas, crea una industria propia la que al día de hoy es una de las más avanzadas del mundo Es así como desde 1977 comienzan a llegar las primeras armas de ese origen a nuestro país En este video realizaré una descripción de esas armas y sistemas separándolas por tipos Comenzaremos con los blindados Durante fines de los 70 y comienzos de los 80 llegan a Chile los tanques M50 Super Sherman y M51 y Sherman Estos llegaron a robustecer la alicaída Fuerza Blindada Chilena Los M50 Super Sherman que llegaron fueron 50 unidades las que poseían varias mejoras en comparación con los Sherman originales que teníamos en el país tales como nuevas orugas, las que eran más anchas las que también eran mejores para terrenos desérticos Además de un cañón HVMS de 60 milímetros o de hipervelocidad el que disparaba munición de penetración de energía cinética tipo flecha Este cañón fue diseñado por la compañía italiana Otomelara en conjunto con la IMI de Israel y también sería utilizado por los tanques ligeros M24 Chaffee luego de su modificación en los años 80 Los M51 y Sherman fueron 117 unidades que llegaron a Chile Poseían las mismas orugas que los M50 pero lo más destacable era su potente cañón de 105 milímetros que era una versión modificada del cañón francés F1 diseñado para los AMX-30 Este fue reducido de los originales 56 calibres a 44 para poder ser instalados en la torreta diseñada para los tanques y Sherman Además se les añade un freno de boca muy voluminoso La importancia de estos tanques para Chile fue que por primera vez se tenía una cantidad importante de estos medios que permitían realizar ofensivas blindadas Además de que la llegada de estos tanques no solo significó aumentar los números sino que generar una nueva doctrina en el uso del material blindado el que se logró con la experiencia de los asesores israelíes que llegaron a Chile los que llevaban décadas utilizando tanques en contra de los países árabes Continuaremos ahora con los misiles aire-aire Aquí sin dudas el primero que debemos mencionar es el Chafir 2 De las que las primeras unidades llegarían en 1977 para equipar algunos Tiger Hunter que habían sido cableados para ser frente a los argentinos durante el conflicto del Beagle En total entre 1977 y 1984 llegarían 400 de estos misiles siendo utilizados en los Mirage 50, los F-5 y los ya mencionados Tiger Hunter Además también fueron probados en los aviones de instrucción avanzada y ataque A-36 CC Topic Durante los años 90 llegarían nuevos misiles de su origen al país Estos serían un total de 120 Rafael Python 3 adquiridos en 1988 y llegados a Chile entre 1992 y 1997 Estos misiles vinieron a equipar a los Mirage 50 Pantera y a los F-5 EF Tigre III Modernizados con asistencia israelí Los Python 3 demostraron su valía en el conflicto del Líbano en 1982 Donde la Fuerza Aérea Israelí logró 35 derribos de aviones árabes con él Aunque según otras fuentes citan hasta 50 derribos Tras estos misiles llegaría la nueva versión del Python a la Fuerza Aérea de Chile El que se denomina Python 4 De los que llegarían 280 unidades en dos partidas entre el año 2001 y el 2011 Estos son utilizados actualmente por los F-16 y los F-5 en nuestro país Los Python 4 poseen un nuevo sistema de guiado a través del casco del piloto Pudiéndose lanzado desde ángulos muy amplios Además de tener capacidad de reenganche Los blancos y los misiles fallan en su primer intento por alcanzarlo Finalmente mencionaremos el misil de alcance medio derbi El que según algunas fuentes habría recibido en nuestro país 60 unidades Para equipar a los F-5 entre el año 2002 y el 2003 Sin embargo es justo mencionar que hasta el día de hoy No hay confirmación oficial de su adquisición Como tampoco alguna imagen de estos misiles en servicio en Chile Ahora pasaremos a hablar del arma de artillería En lo que respecta a ella hay algunos sistemas que han llegado al ejército Los que son de origen israelí En este caso comenzaremos con los obuses tractados de 155 milímetros M-71 Solcan Que en total serían 36 piezas que llegarían a Chile entre 1978 y 1974 Siendo hasta el día de hoy el más potente obus tractado en servicio en el ejército de Chile Por su parte la infantería de marina tiene 24 de estas piezas Las que fueron recibidas de segunda mano del ejército sudafricano durante los años 90 Igualmente en lo que respecta a artillería de origen israelí en Chile Debemos mencionar los sistemas de lanzacohetes múltiples de 160 milímetros LART-160 De los que el ejército de Chile recibió 10 o 12 según la fuente que se consulte En el año 1994 Estos hasta el día de hoy son los únicos lanzacohetes múltiples en servicio en el ejército Y finalmente mencionaremos los 24 morteros Soltan K-6 de 120 milímetros Recibidos en el año 2000 por parte del ejército de Chile Pero la lista de armas sigue amigos Ahora hablaremos de los misiles antitanque En este caso son dos los sistemas que debemos mencionar Primero nos referiremos a los misiles MAPAT Adquiridos en 1988 Y llegados al país entre 1990 y 1993 Con un número total de 400 unidades Estos fueron los primeros misiles modernos antitanque en servicio en el país Con un alcance máximo de 5 mil metros Los MAPAT serían reemplazados por otro misil israelí Estos son los Spike LR y Spike ER El primero con un alcance máximo de 4 mil metros Y el segundo con un alcance máximo de 8 mil metros Los que llegarían desde el año 2004 La gran diferencia con los MAPAT Es su sistema de guía dual por infrarrojos o electro óptico Mucho más fiable que el guiado láser del misil anterior Además los Spike tienen la facultad de atacar los blancos Desde la parte superior en un denominado Top Attack Siendo mucho más efectivos que misiles anteriores Ahora amigos nos iremos al área naval Donde hay que mencionar las misileras de origen israelí En servicio en la Armada de Chile Existiendo dos clases de buques La Zahar 3 y la Zahar 4 Comenzaremos obviamente por la Zahar 3 Estas corresponden a lanzas misileras rápidas Construidas en Francia para el Estado de Israel De las que serían en total 6 construidas Y terminarían dos de ellas en la Armada de Chile Bautizadas como Iquique y Covadonga Estas servirían entre 1989 y el año 2000 Las misileras Zahar 3 tenían como principal armamento 4 misiles antibuque de origen israelí Gabriel MK-1 Las otras misileras son las Zahar 4 Ya mencionadas De las que la Armada recibiría 3 La LM-30 Kasma La LM-31 Chipana Y la LM-34 Angamos Adquiridas de segunda mano En 1989, 1960 y 1997 respectivamente En su configuración original Poseían dos cañones otomeladas de 76 milímetros Y ocho misiles Gabriel MK-2 Estos buques aún están en servicio En la Armada de Chile Donde la LM-39 Angamos Recibe modificaciones en el año 2013 Sustituyéndose cuatro de los ocho lanzadores de misiles Gabriel MK-2 Por cuatro lanzadores de misiles MM-40 Exocet Block-2 En lo naval también amigos Debemos mencionar los misiles Barak-1 En servicio en los destructores clase Conti De los que posteriormente Algunos serían reciclados e instalados En la fragata tipo 22 Almirante William Además también se le instalan sus respectivos directores de tiro También de origen israelí El TA-ELM-2021 ST-GR Y aunque no lo crean amigos La lista sigue Ahora mencionaremos uno de los últimos sistemas israelíes Llegados a Chile En este caso hablaremos de los UAB Elbit Hermes 900 Los que son aeronaves de reconocimiento No tripulados con una autonomía de 30 horas Oficialmente hay tres de estas aeronaves Recibidas en el 2013 Aunque fuentes extraoficiales Mencionan un número de entre 5 a 6 unidades Ahora pasaremos al tema De las modificaciones de aeronaves Con asistencia israelí Aquí hay que mencionar La modificación de los Mirach 50 Recibidos a fines de los años 70 Y mediados de los 80 A la versión Mirach 50 Pantera Donde se le instala el radar telemétrico ELTA ELM-2001B Además de reformas estructurales Como aletas Canard Capacidad de lanzar bombas de guiado láser Y disin También de origen israelí por cierto Misiles Shafir 2 y Python 3 Además de una sonda de reabastecimiento aéreo Entre otras mejoras También hay que mencionar La modificación de los F-5 A la versión F-5 Tigre 3 Esta modificación incorpora El nuevo radar de origen israelí ELTA EL-M2032 Misiles Python 3 y Python 4 Una sonda de reabastecimiento aéreo Entre otras mejoras Igualmente es importante nombrar Las modificaciones de dos aviones Boeing 707 Durante los años 90 El que uno sería convertido En un avión de reabastecimiento aéreo Denominado Tanquero Águila Y el otro sería modificado Como avión de alerta temprana Comando y control Siendo denominado como Condor Si quieres saber más Sobre estos aviones Ya sean de los Panteras Los F-5 El Tanquero Águila O el Condor Estos tienen su video específico En este canal Donde hablamos de los aviones Y sus modificaciones en detalle Solo los debes buscar En el video Que está en la sección de videos Del canal Ahora para finalizar Mencionaremos el armamento menor Tales como fusiles Galil En sus versiones AR y Ace En servicio en el ejército Y SAR Que es el fusil estándar De la FACH El Ace Es el fusil estándar Por su parte del ejército En la actualidad También debemos mencionar Los Jeep M240 Storm Sub ametralladoras UCI En servicio en varias ramas De la defensa Entre otros tantos armamentos De ese origen Que han servido a nuestro país Sin lugar a dudas La colaboración militar Entre el Estado de Israel Y el Estado de Chile Ya tiene una larga data Y ciertamente Debería continuar en el futuro Dado que los sistemas De armas Que ofrece la industria militar Israelí Han demostrado En el tiempo Ser de excelente nivel Bueno amigos Hasta acá con este video Sobre las armas Israelíes En servicio en Chile Espero que les haya gustado Este trabajo No olviden darle like Y suscribirse en el canal Si aún no lo han hecho Además de activar La campana de notificación Para que se vayan Enterando De todas las novedades De nuestra comunidad También Les recuerdo Que tenemos un Instagram En el que vamos actualizando Día tras día Esto es todo De mi parte Y como siempre Me despido Con un Cambio Y fuera Y fuera